Música Eso es ¿Qué vamos a hacer? Estamos inicio con los grupos culturales porque esta universidad es la Universidad de Alegría ¡Acompáñalo! Música Cuando digamos piensa en la Universidad Pedagógica Nacional siento que es como un espacio abierto a muchos pensamientos y a mucha diversidad La pedagógica tiene gran prestigio pues en cuanto a las licenciaturas y pues para ser docente entonces por eso fue que escogí la pedagógica Quisiera acabar acá y hacer mi posgrado y todo acá porque ya me parece una excelente universidad Estudiar acá que eso es una oportunidad que uno a mil tiene digámoslo así Ustedes son la esperanza de este país Ustedes jóvenes maestros que han atendido a la invitación de la universidad de venir a formarse en un proyecto a largo plazo Un proyecto que dignifica al país en tanto esta es la única y principal y la más importante universidad de Colombia que forma a sus maestros y maestras Pues he tenido como pues vocación ser docente me gusta mucho lo que tiene que ver con la parte artística y demás Uno se da cuenta aquí pues que va más allá de una teoría y pues que es en la práctica y en la cotidiana donde uno realmente se da cuenta que la universidad tiene trascendencia Porque tiene mucha apitud de cultura y de eso entonces uno se llena de demasiadas cosas, conocimiento, culturas, hasta idiomas uno puede aprender Padres y madres de familia, quiero felicitarlos por estar aquí porque eso significa el interés que tienen por sus hijos e hijas Tenía una ilusión de que alguno de mis hijos quisiera estudiar acá A mí la ilusión de ver sueños cumplidos Y tratamos de formar porque esa es nuestra labor misional formar a sus hijos e hijas Es importante el hecho de que esté aquí porque pues es la mejor universidad especializada en el tema de docencia Por su capacidad pedagógica y por su capacidad importante de que los hijos salgan con buena educación Que es donde pues se forman los mejores maestros Yo quiero que mi hijo sea feliz y una manera de ser feliz es hacer lo que le gusta Lo que viene de ahora en adelante es otra etapa Bienvenidos universitario, universitaria de la Universidad Pedagógica Nacional